La rejana ya no es meja, ya no es meja nada. Esto es un desastre hablar. Esto hace apenas 30 años era un vergel. Los últimos 10 años de mi vida los he pasado con mi padre, en la huerta, aprendiendo. El año pasado mi padre ya falleció y me dio que pensar que dejaba muchas cosas sin resolver. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 3.000 habitantes vivían del campo directamente, donde te hablaría del 50%. Todavía más de 1.000 agricultores, entre 1.000 y 1.000 agricultores, calculo. Hoy en Tudela hay 25. ¿Tienes meses o qué años tienes? 82. 82 no tienes. 82 tengo. ¿No lo has cumplido ya o qué? Hombre, ya lo has cumplido en sembrero. ¿Y te callaste? ¿A quién te iba a invitar? Claro. ¿A quién fue? A los que comí. ¿A quién fue? Con los que comí. Para mí, sembrar ya es cocinar, porque con la semilla cuidamos y sabemos lo que vamos a comer. ¿Sabes cuál es la ilusión nuestra? Hacer una escuela, pero de alterar. Coger a abuelos y que vayan a enseñar a los jóvenes. Nada. Los jóvenes no quieren aprender a nuestro porque hay que trabajar. ¿Sabes que el viernes he quedado con seis o ocho chavales que quieren coger y llevar un trozo de huerta? Alguno le ha dado, pero por iniciativa suya, ¿eh? Sí, sí. Y dices, joder, eso para mí es una esperanza. Porque una persona que puede hacerse su comida es una persona libre, ¿eh? Sería una gran pena que los últimos hortelanos desaparezcan sin dejar su legado. Es un tema mundial, no es aquí para Navarra ni para España mundial. Aplausos. 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 No en un momento, porque comía verdura continuamente. O sea, aquello era un sin vivir. Cuando hacían pasta era fiesta nacional. Cuando lo pierdes te das cuenta. Tuve un episodio que tuve que salir fuera, yo soy todavía de los que hice la mili y entonces ahí eché en falta, me tocó hacer la mili en África y eché en falta la verdura de casa. Cuando volvía el permiso le pedía verdura a mi madre y ahí fue cuando tomé otra vez conciencia. Entonces, esa labor, de alguna manera, esa historia te hace ir pensando, ir avanzando y reinventarte, es lo que digo. Y luego, mi padre me dijo que huyese de la tierra, que la tierra no tenía futuro, que la tierra era muy trabajosa, que tenía que estudiar algo de provecho. Y yo pensé que por qué lo iba a hacer. ¿Por qué no vamos a reinventarnos y vamos a adaptar las pasiones que teníamos? Mi pasión era la cocina. ¿Por qué no la íbamos a adaptar con la tierra? ¿Por qué no? Pues se iban de la mano. Y luego, cuando vas uniéndolas, te das cuenta de que es exactamente lo mismo. Entonces, esa experiencia vivencial que yo he tenido, lo que llevamos 11 años ya, es trasladándola a las personas, trasladándola al turista que viene a visitarnos. ¿Qué hacemos? Es tan sencillo como ofrecerle realidad, ofrecerle que conozca todo, no solo lo bonito. Porque yo creo que cada vez el turista lo que quiere es realidad, quiere vivir experiencias reales. No solo enseñar lo más bonito que tenemos. Hay que enseñarle también la historia, hay que enseñarle que a lo mejor, si no cuidamos lo más bonito que tenemos, se pierde. O sea, hay que ver al turista como una persona que se tiene que integrar con nosotros, se tiene que integrar en nuestra actividad. Y es un poquito lo que tratamos de hacer casi sin darnos cuenta con estas actividades en la huerta. La actividad es muy sencilla. Lo que hacemos nosotros es acoger al visitante, lo llevamos al cerro de Santa Bárbara, ahí donde he salido de la entrevista, que es una posición privilegiada de lo que es Tudela, donde se ve absolutamente toda la historia. Y empezamos a hablar de historia, porque realmente es de donde venimos. Es el río el que nos da el agua, es el río el que se desplazó y dejó una tierra tan fértil. Hay un montón de condiciones que hicieron que nuestra zona sea tan buena para unas cosas y para otras no tanto. Entonces, ¿qué hacemos? Fomentar las cosas buenas de nuestra tierra. Entonces, le contamos al visitante qué climatología tenemos. Es muy extraño. Nosotros en la parte que estamos, aunque somos norte, Navarra es norte, nosotros en Tudela, lo que es Rivera, somos el sur del norte. Tenemos casi tantas horas como Marbella, tantas horas de sol. Es extraño, pero es así. Estamos muy bajitos sobre el nivel del mar. Estamos rodeados de un sistema montañoso que nos protege. Y todo eso hace que sea una zona especial para el cultivo de verduras. Para el cultivo de verduras artesanas, de calidad, sin necesidad de plástico, dando una verdura de otra forma, muy artesana. Entonces, todo esto lo contamos para que sepan que a la hora de comer van a notar una gran diferencia y tienen que saber el porqué. Entonces, esta experiencia comienza ahí. Normalmente, es bueno contar el porqué, lo que hay, lo que va a durar. Si no se cuida, el turista se hace partícipe de que él está cuidando eso con su actividad. Después, le hacemos ver que existen diferentes formas de cultivo y le hacemos ser partícipe de ellas. Hacemos una visita a tres huertas. Nosotros, desde el restaurante, disponemos tres pequeñas huertas. Cada una tiene un modelo distinto para, precisamente, enseñar, preservar nuestra historia. Primero, pasamos por una huerta que sería la huerta tradicional. Ahí tenemos a un…, antes era mi padre, mi padre ya falleció, ahora es un amigo de mi padre, que es una persona que lleva haciendo la misma huerta artesana que hacían sus bisabuelos. Exactamente igual. Es la huerta artesana. Es la huerta que le da valor muchísimo al producto. Es muy trabajosa. Es una huerta, es un reservado totalmente manual, es un cuidado casi diario. Más o menos, una persona invierte cinco o seis horas en la huerta diarias para, más o menos, abastecer a unas tres o cuatro familias. Y enseñamos ese tipo de huerta, enseñamos el porqué, enseñamos qué cuidados tiene. Luego, al lado, tenemos otra huerta, que sería una huerta de transición. Es la huerta que utilizamos para el restaurante, que es la que nutre a mi restaurante, en la que trabajo yo y trabajo otra persona que me ayuda. Y el visitante comienza a distinguir el tipo de verdura. Le invitamos a recolectar con nosotros la verdura. Le invitamos a limpiar esa verdura en el mismo momento. Hay una actividad muy chula, que está gustando muchísimo, que es el comer un cogollo recién cortado. El cogollo es una lechuga preta, para que nos entendamos. El cogollo de Tudela es muy famoso. Es una lechuga que lo que hace es pretarse. Yo creo que lo conocéis todos, a uno que no, pero por eso lo digo. Entonces, es una lechuga muy preta, muy sabrosa. Entonces, si la consumimos en el momento de la recolección, es una lactuca. La mejor cosa es tenerlo tan pronto como posible después de ser hermoso. Son sabores que solo están al alcance de un recolector. Un recolector es el único que puede comerse un cogollo recién cortado. Entonces, un turista que viene con la sencillez de comerte un cogollo recién cortado, arrancado de la tierra, alucina. O sea, fijaos qué simple. Tenemos un pequeño banco en el que tenemos un poquito de sal, vinagre y aceite, justo al borde de la huerta, y es cortar el cogollo, tajarlo, apañarlo y que el turista lo coma. Un acto tan sencillo como ese está siendo la bomba. O sea, muchas veces nos volvemos locos haciendo preparaciones, preparando unas infraestructuras increíblemente grandes y costosas, cuando realmente tenemos lo auténtico ahí. Simplemente tenemos que saber ofrecerlo, saber llevarlo. Sacar una zanahoria de la tierra, pelarla en el momento y darle un mordisco, ese sabor instantáneo lo pierden. Las verduras en unas horas ya están perdiendo esos matices. Entonces, es muy bonito y maravilloso poder llevar al cliente a hacer esa actividad. Luego la actividad se va completando. Ahora hay una muy bonita que estamos haciendo con la borraja. No sé si conocéis la borraja. La borraja es una verdura muy típica del Valle del Ebro. Estamos recolectando borrajas en campos que se autosiembran. La borraja, cuando va a flor, suelta muchas simientes y ella misma se autosiembra. Entonces, si la dejas de una manera, por decirlo, entre comillas, salvaje, ella se reproduce sola. Ahora, en estas fechas de verduras de invierno, las verduras del hielo, estamos acompañando al cliente, le enseñamos qué es una borraja y la tiene que buscar en ese campo. Él busca la borraja que se va a comer. Dices, mira, esta es la borraja, esto tienes que buscar. Trae dos, traer dos cada uno. Le das un cuchillito y ellos se van por ahí por el campo a buscar las borrajas semisilvestres que están. La borraja es una verdura súper humilde, pero cuando la ha recolectado, recién cortada, hemos cogido cuatro patatas, hemos sacado dos zanahorias y un nabo de la misma huerta. Lo hace el cliente. Lo limpia, lo ponemos con agua hirviendo, lo apañamos con aceite crudo, un aceite de calidad. Es un plato que no se te olvida jamás. Y fijaos qué cosa más sencilla. O sea, muchas veces la gastronomía es sencillez, pero esa sencillez tiene que ir acompañada de una verdad. No podemos desvincular la tierra y los productos de la cocina. Tenemos que estar completamente en simbiosis con ella. Muchas veces me dicen, ¿no? Joder, pero tú que eres hortelano o eres cocinero o eres… Yo entiendo que es lo mismo. O sea, para mí la cocina empieza con la semilla. En el momento que estoy sembrando una semilla que tienes de tu abuelo, que tienes de semillas que has recuperado por ahí, que tienen un valor sentimental o semillas que cultivas en pocos años, ya estás cocinando, estás empezando a cocinar. Y luego trasladar eso a la persona que viene, le estás dando una verdad y le estás dando un conocimiento que lo estás acercando realmente a lo que es cocina. Yo creo que eso es muy importante. Luego también estamos trabajando… Somos un restaurante muy pequeñito, es lo que digo, ¿no? Por eso cuando he llegado aquí digo, joder, ¿qué hago yo aquí con Perú? ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que son experiencias muy bonitas para contarlas y más que nada para hacerlas nuestras. Y esta misma experiencia se puede abarcar en todo el turismo. Muchas veces contemplamos el turismo como algo de infraestructura, algo de dar mucho, y nos olvidamos de que tenemos un montón, que simplemente rescatando las cositas pequeñas que tenemos podemos hacer grandes esas cosas pequeñas. ¿Cómo se hacen esas cosas grandes? Pues esas cosas grandes se hacen con personas. O sea, lo que tenemos que tener claro es que cualquier ciudadano, cualquier persona de un pueblo es un operador turístico en potencia. Esas son las personas que más va a creer el turista cuando viene. O sea, nos tenemos que poner en la piel de qué queremos que nos den. O sea, al final, ¿cómo queremos que nos traten? ¿No? O sea, es muy sencillo. Trata a los demás como te gustaría que te tratesen a ti. En turismo es exactamente igual, ¿no? Muchas veces vale mucho más el boca a boca, el contacto directo y el cuidado de las personas. Por eso es muy importante concienciar a nuestros vecinos de que no vean el turismo como algo ajeno. Porque normalmente en los pueblos, normalmente en los sitios ya llegan turistas, ¿no? Se les acoge y tal, pero cuando ya vienen muchos se ven casi como una amenaza. Y es importante que veamos al ciudadano a pie como un operador turístico. Luego, lo que es súper importante, hacer cantera, sembrar, la simiente. O sea, si no sembramos en turismo nos vamos a encontrar que no va a haber. ¿No va a haber? ¿Por qué? Porque no estamos fomentando lo suficiente a las personas. No estamos creyendo en las personas que son la base principal. Nosotros desde… tenemos el restaurante y luego soy miembro de una fundación que es Mascotas Verdes. Estamos empeñados en trasladar a los niños esa esencia, ¿vale? Turismo, gastronomía, tierra, huerta, no tienen que estar separados, para nada. O sea, cuando hablamos de turismo holístico, hablamos de un turismo que une absolutamente todo. Tenemos que empezar a contemplar el turismo holístico como una serie de experiencias que van encadenadas y que dependen unas de otras. Es un turismo que nos acerca a la tierra y a las personas, nos muestra que todo que nos rodea forma parte de una experiencia. En Mascotas Verdes estamos tratando de incentivar eso. Es lo que hacemos. Conseguimos que el turista se convierta en partícipe, deje de sentirse turista y se sienta parte del entorno. Disfrute como actor y no como espectador. Y descubra lo bueno y lo malo de un territorio, porque eso es importante. O sea, la verdad siempre tiene dos caras y lo malo hace bueno a lo bueno. Hay que contar todo, no solo lo bonito. Nosotros vamos trabajando en esa línea, sobre todo con los pequeños, sembrando ahí, para que vean que la tierra puede tener una salida, que podemos unir la tierra con la cocina, que podemos unir la cocina con el turismo. Es que van unidos. Entonces, que se puede dedicar de una forma holística a todo. Estamos haciendo desde Tudela, desde el sur de Navarra, en todo Navarra, estamos fomentando la verdura como un patrón y como un estandarte de la gastronomía, porque entendemos que es lo que nos diferencia. Os he hablado antes del microclima tan especial. En un día hay variaciones térmicas de 35 o 40 grados. Hay agostos que hay que ponerse el abrigo y quitárselo rápidamente porque te asas de calor. Hay unos contrastes brutales en nuestra tierra que son los que hacen que esa verdura sea tan diferente y sea tan magnífica, el contraste. Y luego lo bonito también que tiene son la temporalidad. Cuando hablamos de verdura, nosotros nos gusta decir que tenemos verdura todo el año, pero en cada año la suya. Entonces, sí que unimos la gastronomía a la temporada, pero súper estricta. Y qué mejor manera de hacerlo que visitando la huerta. O sea, al final es muy fácil. Te metes en Google a ver qué productos hay de temporada. No es necesario. O sea, con ir a una huerta natural, una huerta tratada con respeto, en la que no tengamos plásticos ni atmósferas forzadas, veremos qué alimento es el que tenemos que comer, porque es el que está en la tierra. O sea, no hay que pensar mucho. Era lo que antes era innato. Ahora tenemos que pensar, porque tenemos los grandes supermercados, tenemos a la gente que nos distribuye con cosas todo el año. Todo el año tenemos tomate. Ya no pensamos que el tomate tiene una temporada natural para ser cultivado sin plástico. Y ya tomamos en nuestra cocina el tomate ya como algo fijo, cuando no debe ser así. O sea, el tomate tiene una temporada que nosotros tenemos la gran suerte de que, por ejemplo, para San Juan, para Junio, ya tenemos, por esas horas de sol que os decía, pero hasta entonces, ¿por qué tenemos que trabajar el tomate si no lo tenemos cerca? Tenemos que dar ese tipo de información, dar ese tipo de cultura a los que vienen y, sobre todo, potenciar. Fijaos, nosotros en la zona de Navarra, en la Ribera, hemos sacado fiestas acorde con las verduras que hay en cada momento y justo son acorde con las estaciones del año. O sea, es muy bonito. Entonces, salzar en cada momento esa verdura creo que es maravilloso. Bueno, nosotros empezamos el año precisamente con las verduras del hielo, ¿vale? Era un poco el título, el subtítulo de esta intervención, ¿no? La verdura del hielo. Mucha gente dice, jo, ¿qué es esto de la verdura del hielo? Pues, ¿qué tal? La verdura del hielo es la verdura que viene después del ar. Es una maravilla gastronómica. Cuando hielan, antes de los hielos, las plantas se preparan para pasar el invierno. Y para eso que les viene, porque la planta lo que quiere es llegar a flor y perpetuar su especie. Entonces, hace una serie de defensas para protegerse de ese frío. Esas verduras ganan una barbaridad. ¿En qué? Se ponen mucho más sólidas, sus sabias más sólidas para aguantar ese frío. Pierde matices amargos, se vuelve más dulce después de ese paso del hielo. Entonces, es súper bonito. Es muy bonito tener en cuenta esos cambios para probar esas verduras en ese momento. Son muy efímeras, por supuesto, porque hay baños que no hiela, muy poquitos. Entonces, ya no sufren esas transformaciones. Y lo bonito es hablar de cómo es y cómo son y cómo cambian y qué comportamiento tienen. Pero es un momento muy bueno ahora, en el invierno, después de los hielos, visitar Navarra y comer esas verduras. Luego, en primavera, llega la superprimavera. Parece que no hay otra cosa, pero es que es verdad. La verdad que en primavera hay unas verduras también extraordinarias. Es el momento del espárrago, que es también muy efímero. El guisante, el haba, que vienen en esos momentos tan buenos y que tanta falta nos hace. Porque la naturaleza es muy lista y nos da el alimento cuando nos hace falta. Entonces, en las jornadas de primavera son unas fechas estupendas también para disfrutar de toda esa verdura de la huerta de Navarra. Luego llega el verano, que me he saltado una estación, con todas las verduras del verano. Las verduras del verano son maravillosas. Tenemos el tomate feo de tubela, que es una maravilla. Tenemos los pimientos del cristal. Todos los colores rojos, fijaos, que vienen en verano, que son las baterías que tiene la naturaleza para transportarnos el sol, de alguna manera. Es muy bonito. Comer temporalmente es muy bonito. Y luego llega, en otoño-invierno, llegan las fiestas de verduras, que son las verduras de invierno, que fusionan el otoño con el invierno. Tenemos un crisol también y una maravilla de verduras. Es un poco esto, hacer ver que tenemos verdura todo el año, que la verdura y la gastronomía son lo mismo, que la tierra, la verdura y la gastronomía son lo mismo. Y que tenemos que empezar a sembrar más en las personas, en los pequeños, dándoles ilusión porque la tierra sea su futuro. La parte del documental que habéis visto, que es el teaser, va precisamente indicada a eso, a hacer rebeldía y esperanza. A decir que todavía la huerta puede ser un modo de vida y que, ¿por qué no?, se puede fusionar con la cocina. ¿Por qué no puede haber cocineros hortelanos que hagan su trabajo dentro de la tierra? Para mí es lo mismo y lo que tratamos de fomentar y de incentivar un poco es eso, cocinar desde la tierra, que es algo que creo que es muy bonito. Pues nada, muchas gracias.